El futuro que no viene Él va a ser... ¡Ah! 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 ¡Agárrala bien la mierda esta, loco! ¡Sí! ¡El vocabulario, Valentín! ¡Pero viejo! ¡Mirá cómo me tiran todos los pesos encima! ¡Haz el vivo, loco! ¡Dale! ¡Pero qué me decís! ¡Si vos elegiste ese lugar! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ay! ¡Qué gente! ¡Danilo, mi amor! ¡Es una carita que se quede en la camioneta! ¡Porque nos pueden robar en este barrio de malvivientes! ¿Sabés? ¡Acá! ¡Ah! 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 ¡Le pido, por favor, que tengan cuidado con ese catafalco! A ver si se llega a caer al suelo y lo tenemos que pagar por bueno ¡Catafalco, querido! ¡Es un televisor de lujo! ¡29 pulgadas! ¡Supercategoría! ¿Categoría qué? ¡Categoría turista! ¡Decime una cosa, Tito! ¿Es el televisor no de la época del DM2? ¡Ay! ¡Déjalo! ¡Habla de envidia! ¡Porque nunca cruzó las alabas! ¿Sabés qué vas a hacer? ¡Ahora no! ¡Cómo! ¡Y cuando se murió la pobre tía de Luisa! ¡No tuvimos que ir a Córdoba! ¡Acá las Muchitas nos fuimos! ¡Ay! ¡No me vas a acordar de cosas tristes! ¡Que estoy disfrutando de todo esto! ¡Qué dices! ¡Yo también, tesoro! ¡Estoy disfrutando muchísimo! ¡Y espero que no se repita! ¿Entendés? ¡Ay, bueno! ¡Hola! 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 ¡Buen día! ¿Cómo dormiste? ¡Bien! ¡Bueno, me alegro! ¿Qué hora es? Son las... Sí, las ocho. Yo me voy a ir para la oficina para terminar algunas cositas. ¿Sabés que quedaron pendientes? ¿Te acordás los espígrafes que no terminamos, que me pidieron? ¡Sí! Bueno, te pido por favor... ¿Lo que te pidió Marina Vilar? ¡Sí, los... Sí, exactamente eso! Te pido por favor, terminálos vos y mandáselos por mail. ¿De acuerdo? ¿Voy a ir a la oficina? Sí, me voy a ir a la oficina. Lo que te voy a dejar es un dinero para que compres papel para las transparencias, ¿sí? Y tinta para la impresora. Te dejo acá el dinero. Bueno. Bueno, hasta luego. Chao. ¡Cuidado el marco! ¡Cuidado el marco! Oíme, Walter, búscalo a Danilo y ponete de acuerdo con él para hacer el traslado. ¡Pesa mucho! ¡Varga la batuta vos también un poquito y agarra una cajita, querido! Pero Tito, no sea verdugo. ¿Sabes que el ciático me tiene totalmente restringido? Alguno tiene que acumular la carga, ¿no? Claro, y a vos te cuesta una barmanidad. ¡Vieron qué ruido, qué ruido! Mirá, Tito, si a vos no te gusta, ocupate vos. Pero eso sí, me presentás una estrategia coherente y adecuada a efecto de optimizar las fuerzas. ¡Finícela! ¡Tito, por favor! Ahí estoy de acuerdo con vos. Tenés cuidado con lo que estás haciendo, por favor, te lo pido. ¡Acá hay cristales checos, mi amor! Tenés cuidado porque te lo voy a descont... ¿De dónde, de dónde, de qué provincia veniste vos? De Tucumán, me pesa. ¡De un shot! ¡Vas a ir a parar sentada en el sillón de la Prida, la casita de Tucumán! ¡Caminá! ¡Qué horror esta chica, Dios mío! Perdón, Luisa, ¿en qué quedamos nosotros? Pero si no pesa nada esto. A ver, permitime, a ver si no... Pero, ¿cómo no pesa nada? Yo le decí que no pesa nada y vos con la presión iré andada levantando semejante peso. ¡Para que te da, no! ¡Oíme, Valentín! ¿Qué esperás vos para cuidar un poco a tu madre? ¿Qué hice ahora? Nada. Ese es el problema, hijo, que vos nunca hacés nada. ¿Cargaron los pesados? Órdenes. Ah, sí, ya está, ya lo cargamos los pesados. Sí, ya está. Órdenes. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde me voy a ir? Papá me voy a ir a dormir, pero yo trabajo de noche. Tres horas y cincuenta minutos dormí nada más. Tres horas y cincuenta minutos, te sobraron cincuenta minutos. Es suficiente. ¿Cómo estás? ¿Me quedo acá? No era bobo, tenía sueño. ¿Sabés cómo es chiste? ¿Qué te pasa, Valentín? Que se te ve tan caiduchi. ¿No estás contento que nos vamos? No, estoy re triste. Yeti, por Dios, cuidado. Acá están los cristales checos. No, yo tengo cuidado. Mirá, no, dámelo a mí. No, 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 no. Señora, yo te estoy llamando, pero... Mirá, cuando yo te digo algo, vas a hacer lo que te digo. ¡Dámelo a mí, te digo ya! ¡Por favor! ¿Pero qué pasó? No, ay, no, Gloria, me rompiste los vasos de whisky. Me baja la tensión. No, 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 me reviento. Me baja la tensión. No, 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 no. Llamá a una pulada y se me humedó algo. No me siento mal. Pero no me quiero... ¿Cómo no? Vos no me querés contar. ¿Qué pasó anoche? Nada, anoche, este... Nació, se quedó. ¿Cómo? ¿Toda la noche a dormir en esa cama? Sí, Eri. No te puedo. No me digas así. Sí, se quedó a dormir, sí. ¡Camila! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está mal lo que dices? No, está muy bien. Lo que pasa es que me resulta raro. Vos siempre sos tan lenta, tan tímida. Bueno, esta vez no. Muy bien. No sé, Eri, qué sé yo. Lo sentí y lo hice, che. Me parece muy bien. Bueno, vos sabés. Sos grande, viste. Tenés tus vidas, tus cosas. No tenés por qué contarte. Pero te voy a contar. Ya. No, bueno. En realidad... No sé, Ignacio es un caballero. O sea, Ignacio... ¿Cómo es un caballero? ¿Qué hace? Ay, Eri. ¿Qué pasa si... No sé, además es... Es súper seductor, ¿entendés? Es... Ay, fue todo tan pasional, tan... Ay, no sé, Eri, me da cosa contarte así también todo con lujo de detalle. Pero más bien todo me tenés que contar, dale. Anoche tuve un gesto re lindo conmigo él también. ¿Qué gesto? No, para ningún gesto. Fuimos a cenar, ¿viste que fuimos a cenar? Bueno, cuando fuimos a cenar, él me regaló unos aritos que eran de su abuela, que eran re importantes para él. Y eso a mí me... No sé. Me hizo sentir bien, qué sé yo. ¿Qué, Eri? ¿Qué tiene? No me mires así. Nada, me parece muy bien. Lo que pasa es que... Bueno, también te tengo que contar otra cosa. ¿Qué pasa? No sé, hoy... Hoy en la mañana, por ejemplo, cuando se despertó, fue todo re distinto, ¿entendés? O sea, se levantó, yo estaba durmiendo todavía, no me dio ni un beso, no me dijo nada. Lo único que fue es empezar a decirme un montón de cosas que tenía que hacer para la oficina, darme instrucciones y... No sé. Es raro, ¿no? Es que Ignacio, es raro, Eri. O sea, por eso me confunde. Y encima ahora yo tengo que ir a la oficina, ¿entendés? Y... No sé, me da vergüenza. ¿Viste? Yo no sé cómo voy a manejar la situación. Es como que cuando hay trabajo, ¿entendés? Se obsesiona. Se obsesiona. Pone tanta energía en eso que es lo único que le importa en el mundo. ¿Entendés lo que te digo? Sí, claro que entiendo. Es una enfermedad típica del trabajo de periodista. Es un obsesivo maníaco totalmente anal. ¿Qué? Sí, bueno, después te explico. Aparte, ¿viste? Me entran un montón de dudas, Eri. Te digo sinceramente. Vos sos mi mejor amiga, ¿no? ¿Qué dudas? No sé, ¿viste? Por ahí, qué sé yo. No le gusté en la cama, ¿viste? Yo no tengo mucha experiencia, Eri. Mira, no te preocupes. Igual la mejor experiencia es la piel, ¿viste? Y si querés, yo además te paso unos libros de hoyo que son buenísimos. ¿Sí? Ahora, yo digo, para mí vos no tendrías que ir al trabajo. Así no le seguís el juego de este tipo. ¿Qué se piensa? A ver si es un abusador. No sé. No sé, Eri. No sé, meditémoslo después, pero yo sí tengo que ir a trabajar hoy. Lo siento mucho. Terminemos rápido, así me voy. ¿Eh? El futuro que no viene, el pasado que...